Según relata Sarmiento de Gamboa, cuando Tupac Yupanqui conquistaba la costa de Manta, Tumbesipuná, recibió el reporte de unos mercaderes que acababan de llegar de las islas pobladas llamadas Aguachumbi y Ninachumbi. Intrigado, Tupac consultó a un destacado nigromante llamado Antarki, quien le confirmó la existencia de tales islas. Así, Tupac enlistó a 20.000 soldados en una gran flota y partió hacia su épico viaje del que volvió luego de casi un año, trayendo consigo mucho oro y plata, gente negra, piel y quejada de caballo y una silla de latón. Sarmiento de Gamboa, consciente que este relato era difícil de creer, mencionará a Urko Guaranga, orejón cusqueño que aún vivía al momento de escribir su crónica y que ratificó la veracidad de estos hechos, siendo él quien custodiaba los trofeos. Dirá, hago instancia en esto porque a los que supieron algo de las indias les parecerá un caso extraño y dificultoso de creer. La misma historia, incluyendo los detalles, nos lo narra Miguel Cabello de Balboa y Martín de Murúa. En realidad hay un cuarto relato, aunque nada detallado. Es el cronista nativo Santa Cruz de Pachacuti, quien mencionará el viaje marítimo hacia las islas y las atribuirá a Pachacuti, lo cual es entendible, teniendo en cuenta que Pachacuti aún vivía y gobernaba para el momento del retorno exitoso de Tupac Yupanqui. Algunos de estos cronistas se atreverán a especular sobre la posible ubicación de estas islas. El mismo Sarmiento de Gamboa dice que estas islas serían las que él descubrió a doscientas y tantas lenguas al occidente de Lima a diez días de su partida. Por ser corta la cantidad de días y la distancia, estas islas, en caso hayan existido, serían tan pequeñas que al día de hoy no figuran ni en nuestras imágenes satelitales. Miguel Cabello de Balboa describe el hallazgo de un vecino español de Lima cuando viajaba desde el actual México hacia Lima. Refiere a islas que se hallaron a unas cien leguas del puerto de Paita y está claro, porque lo menciona explícitamente, que se refiere a la pequeña isla de La Plata, a solo 50 kilómetros de la costa ecuatoriana. No obstante, en 1891, el explorador español Marcos Jiménez de la Espada asumió erróneamente que Balboa se refería a las islas Galápagos y manifestó estar de acuerdo en ello. Incluso explicará que las supuestas pieles y quejada de caballo corresponderían a los lobos de mar Galápagos. En esta última, si bien la arqueología halló vestigios de cerámica de culturas ecuatorianas y de la cultura wari, que debió haber llegado allí entre los años 600 y 1000 después de Cristo, no se pudo hallar indicios de poblaciones asentadas allí en tiempo de los incas, y menos que esos pobladores hayan tenido la piel negra. A pesar de ello, resulta evidente que el sucesor de Pachacútec realizó un viaje épico que quedó en la memoria de los informantes de al menos cuatro cronistas que nos lo narraron de manera consistente. Ya desde fines del siglo XIX, diversos investigadores sustentaron hipótesis sobre la verdadera ubicación de las islas. Muchos de ellos lo mencionan como un pequeño capítulo o apartado dentro de sus obras de más amplio alcance. En esos apartados, la mayoría tiene una teoría predilecta sobre el destino final del viaje de Tupac Yupanqui. Otros de ellos son viajeros que recogieron información relevante de primera mano en sus viajes y consiguieron comprobar cosas a través de la experimentación. Los principales trabajos que recopilan y contrastan mucha de esta información académica disponible fueron los de Hermán Busse de la Guerra y muy brevemente Federico Kaufman Doig en 2002. No obstante, ya en el año 2000, el historiador peruano José Antonio del Busto presentaría la recopilación más completa y conocida sobre este viaje. Su libro, Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía. Allí expone y desarrolla las principales alternativas, desestimando y hasta omitiendo algunas que ciertamente no contaban con mayor sustento. En su libro se presentan dos tesis. La primera opción del destino final es América y la segunda, la más famosa y quizás mejor sustentada, es Oceanía. En el desarrollo del libro se brinda las explicaciones de cómo se habría producido este viaje. Uno de los aspectos que se toma muy en cuenta es la tecnología de la época. Si bien los incas no eran eximios navegantes, sí lo eran los habitantes de las naciones que Tupac Yupanqui acababa de anexar en aquel momento. Es de destacar que solo las naciones costeñas cercanas al Ecuador y las del sur de la costa peruana fueron las únicas naciones americanas que usaban balsas con velas. Estas balsas sorprendieron a los primeros españoles que arribaron a las costas sudamericanas del Pacífico. Así, Miguel de Estete dirá que son navíos muy seguros porque no se pueden anegar ni trastornar. A su vez, Pedro Cieza de León revela que la primera vez que los españoles vieron una de estas balsas a lo lejos del horizonte, la confundieron con una carabela europea. En su obra, Antonio del Busto recopiló una gran cantidad de términos quechuas de ingeniería naval y otros que describen palabras específicas para designar puestos de una jerarquía naval. Estos términos fueron extraídos del vocabulario de quechua de González Holguín en 1608, el primer vocabulario del idioma que existe y el segundo estudio lingüístico en la historia. Para esto es importante tener en cuenta que gran parte de los estudios actuales apuntan a que el origen del quechua se habría dado en la costa y sierra central peruana y que uno de sus principales difusores históricos haya sido la cultura chincha, mucho antes que los incas. Para el viaje en mención, las balsas que Tupac Yupanqui habría usado serían elaboradas a la usanza manteña en las costas del actual Ecuador. El diseño de estas balsas incluía partes que le brindaban estabilidad y maniobrabilidad, además de una caseta para descansar y protegerse del intemperie. Antonio del Busto cree que las balsas de la expedición tenían en promedio 10 soldados incas a bordo más 5 tripulantes manteños. Agustín de Zárate nos detalló que en estas balsas llegaban a caber hasta 50 hombres y 3 caballos, de modo que expediciones de esta magnitud eran perfectamente posibles. No obstante, del Busto cree que la cifra que brinda Sarmiento de Gamboa es exagerada y que en lugar de 20.000 soldados, la cantidad más razonable habría sido 2.000 de ellos. El abastecimiento de agua se habría dado a través de la recolección de agua de lluvia en medio de la travesía, además de mates y cerámias que usaban para almacenarlos. Un viaje de esta magnitud debió implicar una sofisticada planificación y cálculos de provisiones junto con una asesoría constante de los mejores navegantes disponibles en el Tahuantinsuyo. Habría sido de vital importancia aquellos allegados a los mercaderes que afirmaban conocer la ruta de estas lejanas ínsulas. La comida no era problema porque además de los alimentos secos y otros de fácil preservación que fueron traídos de tierra, también era fácil conseguirlos en altamar a través de la pesca. Todo ello se comprobó en la expedición del etnógrafo noruego Thor Heyerdahl en 1947 llamada Kontiki. Sobre ello se ha escrito un libro publicado en 1951 y se produjo una película documental en la que se narra los pormenores del desarrollo de esta expedición cuyo objetivo era demostrar que los antiguos navegantes de las costas precolombinas de Sudamérica pudieron haber llegado o incluso poblado la Polinesia. La tripulación de Kontiki fue integrada por cinco noruegos, un sueco y un loro. Ellos emularon una antigua embarcación a vela con la misma tecnología que habría usado Tupac Yupanqui o los navegantes que lo antecedieron. La expedición Kontiki cumplió su objetivo tras 101 días de viaje y casi 7.000 kilómetros recorridos hasta precisamente la Polinesia Francesa. Está claro que tal y como lo narran los cronistas, Tupac Yupanqui no descubrió las islas que visitó porque éstas ya eran un destino esporádico de los mercaderes que le dieron la noticia. Este contacto transoceánico parece datar de milenios, lo cual explicaría la existencia de especies vegetales en ambos lugares hacia el siglo XVI, como la Totora y el Camote, que parece haber llegado a la Polinesia desde el año 1000 d.C. Además, se ha observado un indudable parentesco en el nombre que diversos idiomas de América y Oceanía usan para designar al Camote. No obstante, es difícil definir cuál es el idioma que nombró así por primera vez y cuáles tomaron el nombre a modo de préstamo. Es muy probable que este contacto transoceánico incluso haya sido bidireccional, a pesar de la enorme distancia. De hecho, hay evidencia arqueológica ósea de viajeros polinesios que llegaron a Chile cerca del año 1000 d.C. Para ello, fue clave la corriente de Humboldt, corriente del Pacífico Sur que gira en sentido antihorario. Una corriente marítima es descrita con frecuencia como un río dentro de un océano. La corriente de este río, sumada al esfuerzo de los remos de una balsa y a la fuerza del viento que impulsa su vela, habría permitido el fácil desplazamiento que coincide con el trayecto que hay entre estos dos continentes. De ese modo, la enorme distancia no es impedimento para creer que estos viajes no pudieron haberse dado en realidad. Ahora, la posibilidad de que una expedición pueda hallar una u otra isla de pocos kilómetros de ancho dentro de un océano de miles de kilómetros abiertos en pura superficie acuática se explica en la cantidad de balsas. Sean 2000 o sean 20.000 soldados, el número basta para cubrir un frente de enormes dimensiones. La primera posibilidad que Antonio del Busto analizó es la que corresponde a las islas americanas. La primera isla identificada como Nina Chumbi habría correspondido a la isla La Isabela, una de las islas Galápago, que son relativamente cercanas a las costas de Manta. Su carácter volcánico pudo haber justificado su nombre. No obstante, una vez que Tupac hubiera llegado a esta isla, habría proseguido su búsqueda de un mejor botín. Esa búsqueda lo habría conducido a las islas Las Perlas, en el actual Panamá, donde hay una isla principal llamada Terarique. Esta isla ha recibido viajeros continentales desde mucho antes que Tupac Yupanqui. De hecho, los habitantes de Panamá fueron los primeros que informaron a los españoles sobre la existencia del Tahuantinsuyo, cerca de 1527. Ya Bartolomé de las Casas describiría que las costas de Panamá recibían con frecuencia balsas con velas provenientes del sur, de modo que era una ruta marítima muy conocida. Otro punto a favor de esta posibilidad es la presencia de los llamados negros de Cuarecuá, que fueron vistos por primera vez por Vasco Núñez de Balboa en 1513, y cuya noticia llegó a nosotros gracias a las crónicas de Sarmiento de Gamboa y de Pedro Martir de Anglería, quienes lo describieron como los primeros negros que se vieron en las Indias, exceptuando a los esclavos africanos que llegaron con los europeos. Es muy probable que estos negros de Cuarecuá sean descendientes de viajeros provenientes de la Melanesia, que arribaron a Centroamérica en alguno de los muchos viajes transoceánicos que ha habido a lo largo de la historia. Si el destino del viaje de Tupac fue el Mar del Sur en Panamá, estos hombres serían los prisioneros que el auqui llevó al Cusco luego de su triunfal regreso. Sobre las quijadas y piel de caballo se plantea que podrían haber sido en realidad los restos de manatíes, animales que se encuentran en realidad en la costa atlántica de Panamá, pero que bien podrían haber sido recogidos por la expedición. La segunda posibilidad que propone Antonio del Busto es Oceanía. Al estudiar la corriente de Humboldt y repasar la experiencia de la expedición de Kontiki de Thor Heyerdahl, concluye que Mangareva habría sido Awachumbi y Rapa Nui sería Ninachumbi. El principal hilo que enlaza Mangareva con esta expedición es la leyenda del rey Tupa, una tradición oral de la isla que narra la llegada de un jefe con la piel roja que llegó del oriente junto con una flota de balsas y que se asentaron en las islas el tiempo suficiente para construir un altar de piedra en memoria de su dios Tup. Según Antonio del Busto, el altar de la leyenda habría estado originalmente dirigido a la adoración del dios polinesio Tiki, cuyo nombre evoca Alcón Tiki, uno de los aperativos del dios inca huiracocha. Además, en su libro Aku Aku, Thor Heyerdahl recogió la existencia de una danza conmemorativa de este rey Tupa, que ayudaría a reforzar esta teoría. Luego de haber visitado Mangareva, Tupa Hyupanke habría ido hacia Ninachumbi, que correspondía a la isla de Pascua, cuyo nombre original era Rapa Nui. Allí se encuentran las famosas estatuas líticas conocidas como Moais. Es en Rapa Nui donde está Binapú, un sitio arqueológico con fachada lítica de características similares a la de los muros incas. El estilo arquitectónico es tan similar que incluye algunos patrones en la disposición de las rocas muy similares a los que se pueden hallar en Sacseguamán o Machu Picchu. Otro elemento clave para la fortaleza de esta hipótesis es la leyenda de Ujo, que trata sobre una doncella nativa de la isla de Pascua que fue llevada por un grupo de tortugas hacia tierras lejanas de donde nace el sol. Allí se convierte en esposa de un rey al que él llama Mahuna Terrá, que en idioma de Rapa Nui se traduciría como el hijo del sol, denominación que también usan los incas para referirse al inca. La posibilidad de que el destino final del viaje de Tupac haya sido Oceanía también se basa en que cerca de esta zona era posible hallar hombres de piel oscura provenientes de la melanesia, región que se sabe tenía contacto con la actual isla de Pascua. Este contacto continuo habría derivado en el mestizaje de ambas etnias al punto que hoy es prácticamente imposible hallar melanesios de piel oscura habitando en la isla de Pascua. Antonio del Busto teoriza que en tiempos del viaje de Tupac Yupanqui, los melanesios habrían cohabitado con los nativos de Rapa Nui, quizás en calidad de prisioneros de guerra. Al haberles llamado la atención por su color de piel, los habría llevado hacia el Tahuantinsuyo. En esta posibilidad, la quijada y piel de caballo no tienen ningún elemento que los vinculen directamente con Oceanía. En su lugar, Antonio del Busto cree que el retorno del viaje dirigido en buena medida por la corriente de Humboldt habría desembocado en las costas del sur peruano y de allí, Tupac Yupanqui habría tomado restos de lobos marinos que posteriormente habrían sido descritos como quijada y piel de caballo. En cuanto al origen de la silla de latón y las demás piezas metálicas, tampoco hay un aspecto que lo vincule directamente con Oceanía, de modo que la explicación que se plantea sería que estas fueron obtenidas de los señores Chimues una vez que Tupac Yupanqui consiguió conquistar sus tierras. Tanto la hipótesis americana como la hipótesis oceánica serían difícilmente comprobadas porque queda claro que la aventura de Tupac fue solo un viaje de tránsito que no dejó ningún asentamiento inca en el lugar del destino, de modo que la posibilidad de hallar evidencia arqueológica contundente es mínima. Pero también hay que reconocer que su inexistencia no significa que debamos desechar estas hipótesis. Se han mencionado las dos principales teorías, pero para ser justos no debemos dejar de por lo menos mencionar la existencia de las hipótesis que refieren a la isla de los lobos o a la isla Gorgona, aunque tienen probabilidades mucho menores frente a las otras dos alternativas, que presentan argumentos mucho más convincentes. Lo cierto es que quizás sea la teoría oceánica la más probable porque tiene interesantes elementos vinculantes como las similitudes arquitectónicas u otras que se desprenden de los detalles que hay en las leyendas del rey Tupac o de la doncella Guho. Ambas encajarían sin ningún problema con lo que los cuatro cronistas nos narraron sobre este épico viaje. Lo que está muy claro es que esta expedición era perfectamente factible y se demostró con el gran experimento que representó la expedición de Kon Tiki. Solo podemos imaginar el sentido de aventura y valentía que Tupac Yupanqui y los orejones cusqueños sintieron al embarcarse en esta gran expedición, y solo nos podemos imaginar el nivel de alegría y alivio que sintieron los viajeros a su regreso de tan largo viaje, el cual sabemos que duró cerca de un año. El recibimiento en Cusco de Tupac Yupanqui y los héroes viajeros debió ser fenomenal. Sobre el extraño botín material que Lauki se trajo de las misteriosas islas, solo sabemos que fueron guardadas en Sacsayhuaman. Posteriormente, luego de la guerra civil de Huascar y Atahualpa, cerca de 60 años después, este botín fue quemado por los ejércitos de Kisquis y Chalcochima, junto con la momia del mismísimo Tupac Yupanqui. ¡Gracias!